Ahora nos sobran las razones para gritar. ¡Hey vos! Hablando de más, en un canal berreta de tu ciudad natal, ¿quién pagó todo tu disfraz? ¡Hey vos! Soldado del mal, diciendo las mentiras cual si fueran verdad, ¿quién pagó por lo que hay que hablar? Donde las luces no se atreven jamás, donde las lentes nunca ven, la sombra grita. ¡Hey vos! ¿Qué miras? Como un fantasma entre la sombra. ¡Hey vos! Ahí estás. Ahora nos sobran las razones para gritar. ¡Hey vos! ¡Hey vos! ¡Corsario sin mar, robando en los pueblos para el viejo Tio Sam, culo del sargento imperial! ¡Hey vos! Pequeño rupián, perfumas la mierda que después regalas con tu look de chico especial. ¡Hey vos! ¡Hey vos! ¡Hey vos! Ahí estás. ¡Hey vos! ¡Hey vos! Ahí estás. Ahora nos sobran las razones para gritar. La sombra grita Hey vos, que miras como un fantasma entre la sombra Hey vos, ahí estás rompiendo todo lo que importa Hey vos, que miras como un fantasma entre la sombra Hey vos, ahí estás rompiendo todo lo que importa Hey vos, que miras Hey vos Hey vos, que miras como un fantasma entre la sombra Hey vos, que miras como un fantasma entre la sombra Hey vos, que miras como un fantasma entre la sombra Hey vos, que miras como un fantasma entre la sombra